Capítulo 50 Jaf En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Jaf Juro por el glorioso Corán, pero los que se niegan a creer se asombran que haya surgido un amonestador de entre ellos mismos, y dicen, esto es algo asombroso. ¿Acaso cuando hayamos muerto y nos hayamos convertido en polvo, seremos resucitados? Eso es imposible. Yo sé lo que la tierra consumirá de ellos. Todo lo tengo registrado en un libro protegido. Desmintieron la verdad cuando les llegó, y se encuentran en un estado de confusión. ¿Acaso no observan el cielo por encima de ellos? ¿Cómo lo he erigido y embellecido, y que no tiene ninguna imperfección? Y la tierra, ¿cómo la he extendido, fijado en ella montañas firmes? Y he hecho brotar en ella vegetales de toda especie, como evidencia y recuerdo para todo siervo arrepentido. Hago descender del cielo agua bendita, con la que hago brotar jardines y el grano de la cosecha, y palmeras esbeltas cubiertas de racimos de dátiles, como sustento para los siervos. Así como doy vida con la lluvia a la tierra árida, así los resucitaré. Antes que ellos ya lo habían hecho el pueblo de Noé, los habitantes de Raz y Zamud, y los habitantes de Ad, el pueblo del faraón y los hermanos de Lot, y los habitantes de los valles boscosos y el pueblo de Tubba. Todos desmintieron a sus mensajeros, y entonces se cumplió mi advertencia. ¿Acaso fallé al crearlos por primera vez? Pero a pesar de eso, dudan de una nueva creación. Creé al ser humano, y sé cuáles son sus debilidades. Estoy más cerca de él que su propia vena yugular. Sabe que dos ángeles escriben todas sus obras, sentados uno a su derecha y el otro a su izquierda. No pronuncia palabra alguna sin que a su lado esté presente un ángel observador que la registre. Le llegará la agonía de la muerte con la verdad. De ella era que huía. La trompeta será inevitablemente soplada. Ese es un día prometido. Toda alma del ser humano se presentará acompañada por un ángel que lo conduzca y otro que será testigo de sus obras. Se les dirá, Fuiste indiferente a este día. Hoy te quito el velo que cubría tu vista y ahora puedes ver. El que lo acompañó durante su vida dirá, Esto es lo que he registrado. Dios dirá a los ángeles, Arrojen al infierno a todo aquel que se haya negado obstinadamente a creer. A aquel que se negó a hacer el bien. Violó la ley, Sembró la duda y asoció divinidades a Dios en la adoración. Arrójenlo al castigo severo. Dirá el que le susurró toda su vida, Señor nuestro, Yo no lo desvié, Sino que él estaba en un profundo extravío. Dirá, No discutan ante mí. Ya les había advertido sobre esto. Mi designio es irrevocable, Pero yo no soy injusto con mis siervos. Ese día le diré al infierno, ¿Ya te has llenado? Y exclamará, No, ¿Aún hay más? Y el paraíso será presentado a los piadosos, Y no estará distante. Será dicho, Esto es lo que se había prometido para todos los que vuelven a Dios. Son cumplidores, Tienen temor del compasivo en privado, Y se presentan con un corazón obediente. Ingresen al paraíso en paz. Este día comienza la eternidad. Tendrán en él cuanto anhelen, Y les tengo reservada una recompensa aún mayor. ¿A cuántas generaciones más poderosas que ellos he destruido en la antigüedad? Recorrieron tierras buscando escapar, Pero, ¿Acaso se puede escapar? En esto hay un motivo de reflexión para quienes tienen uso de razón y prestan oído con una mente consciente. Cree los cielos y la tierra y todo cuanto existe entre ambos en seis eras, Sin sufrir cansancio. Ten paciencia, Oh, Mohammed, Ante sus palabras ofensivas, Y glorifica con alabanzas a tu Señor antes de la salida del sol y antes del ocaso. Y glorifícalo por la noche, Y después de cada prosternación. Mantente siempre alerta del día que convoque el pregonero desde un lugar cercano. Ese día todos escucharán el soplido que anuncia la verdad. Ese será el día de la resurrección. Yo doy la vida y la muerte y a mí será el retorno. Ese día la tierra se abrirá y saldrán de las tumbas presurosos. Eso es fácil para mí. Sé muy bien lo que dicen de ti, Oh, Mohammed, Pero tú no puedes forzarlos a creer. Solo exhórtalos con el Corán, Que quien tema mi amenaza recapacitará.